Oigan, aquí encontré unas tumbas de puro tabique, pero la verdad me llamó mucho la atención porque siento que son como muy, muy viejas. Y le pedí de favor a mi madre, a mi sagrada madre, que me explique esto porque mi mamá sabe todo. Todas las mamás saben todo. Pero entonces dice mi mamá que cuando ella estaba pequeña, esta tumba ya estaba. Entonces, me imagino que debe tener más de 90 años esta tumba. Entonces, mami, a ver, explícanos esto, mami. ¿Cuántos muertos hay ahí? Pues nomás uno. Nomás uno. Y tiene forma como si, bueno, yo había pensado que había como tres, pero no. Porque como está, vean cómo está hecha, dice mi mamá que nomás tiene uno hasta abajo. Y ese puro tabique rojo, pero sí es muy viejo, ¿verdad, mamá? Sí. ¿Cuando tú eras niña ya estabas? Ya estaba, ya estaba, ya cuando yo empecé a venir aquí, ya estaba. Y estamos en el panteón de, pues, de la cantina, de lo que normalmente conoce la gente como la cantina. ¿Y quiénes quieres que sea? ¿Qué persona será? Son un familiar de los Pérez. Ah, es un familiar de los Pérez, de allá del cerro, dice mi mamá. Del cerro de Vadelista. Ah, ¿del cerro de dónde? Del cerro de Vadelista, ese se llama el cerro de Vadelista. Ah, no sabíamos. Pero vean cómo está y así está. Y aquí hay otra que también, pues, esta ya no hay. La verdad es que aquí ya no hay en el estado de Guerrero. No sé si en otros lugares, pero ya no hay. Entonces, sí, son tumbas muy, muy viejas. Y aquí hay otra también, que pues, que ya se está cayendo y está abandonada por los familiares. Ya se nota, pues, ya no vienen ni a verlos, ¿no? Pero bueno, supongo que ya tiene muchos años esta tumba, como 90 años. Más o menos, calculo exactamente, no sé. Pero vean. Aquí están estas tumbas, están viejísimas. Estas son como las más modernas, así. Vean, si hay una gran diferencia entre esta y esta, ¿sí o no? ¿Qué más? Ah, cañón, ¿cómo lo hiciste? Chilado. No, manche, no lo puedo creer. Ay, no, vean. Aquí le dejaron refresco. Vean, aquí le dejaron refresco, pero también tiene, aunque no lo crean, tiene llave aquí en el estado de Guerrero, vean. Tiene llave en los pantiones. Y le dejaron su coca. Porque en Guerrero se acostumbra mucho a la coca. Entonces vean, ahí están sus refrescos. Oigan, mis marido ya les quitó a los familiares la llave. Como... Oigan.